Esta, distintas formas de bailar chofón. Y con su presentador, Fernando y Juan Escarcha. Amén, hermano, amén. Chofón. La primera, todas y la más básica es bailar la parada. Bueno, pues aquí en Prima de Escarcha, haciendo el Human Man, una textón del chofón. Esto ha sido todo en Formas de Bailar Chofón. No, no es nada. Digamos otra. Chofón. Sentado. Ahora, chofón en el suelo. Ahora, chofón, con los dedos. Chofón. Chofón. Ahora, chofón, caminando. Ya. Esto fue todo por hoy. Aquí el Primo del Gacha. Aquí el Primo del Gacha. Chofón.